Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Hoy la liturgia recuerda a San Isidro Labrador. Y nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. Oramos también por todas sus necesidades e intenciones. Leemos los comentarios y las peticiones que nos dejan en las redes sociales. Y con gusto oramos por sus intenciones. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, que en San Isidro Labrador, nos has dejado un modelo de sencillez en la vida cristiana. Concédenos a aprender de él, a santificar nuestra vida diaria, por medio de la oración y del trabajo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Efeso. Tengan cuidado de ustedes y de todo el regaño sobre el que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio hijo. Yo sé que cuando los dejes, se meterán entre ustedes los feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrestar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien saben que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre les he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que habían dicho era que no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Toquen para el Señor, toquen para Dios. Que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos. Que lanza su voz, su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Sobre Israel, resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre santo. Padre santo, cuídalos en tu nombre a los que me diste para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre a los que me diste. Los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto, estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos acompañando a las primeras comunidades cristianas y a los primeros discípulos en su acción misionera y evangelizadora. Hemos sido testigos en los últimos días de la manera como los discípulos, movidos por la fuerza del Espíritu Santo, van de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, anunciando la buena nueva, la buena noticia de salvación. En el trozo que hemos leído hoy, Pablo se despide de la comunidad de Éfeso. Había estado acompañando a esta comunidad y ahora se despide de ellos. Ellos se entristecen porque les dice que posiblemente no lo volverán a ver. Les da unas instrucciones básicas a los presbíteros y a aquellos discípulos encargados de acompañar y de dirigir las comunidades cristianas. Les instruye para que ellos sigan acompañando la fe de estos pueblos. Y los invita a ser generosos con los demás, a gastar su vida generosamente. Les recuerda las palabras de Jesús que la felicidad está más en dar que en recibir. Pablo se despide de esta comunidad y les da unas observaciones generales muy importantes para que esta comunidad continúe con su dinamismo y su crecimiento en la fe. Para que sigan siendo generosos y vivan intensamente la fe en Jesús resucitado. Continuamos también leyendo el Evangelio de San Juan. Hoy leemos a parte de esa oración de Jesús en la cual Él ora por el pueblo. Ora por sus discípulos. Ora por cada uno de nosotros. Los invita a permanecer unidos. A ser uno. Hemos venido reflexionando los días anteriores en esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y ahora Jesús nos recuerda que también nosotros formamos parte de esa unidad. Somos parte de un mismo pueblo. Somos parte de una comunidad que ora, que celebra y que vive la fe. Unidos íntimamente a nuestro Pastor, unidos a nuestro Padre Dios. Somos de su familia y estamos llamados a construir la unidad y a permanecer en la unidad. Recuerdo además el trozo que hemos leído del Evangelio, que estamos llamados a ser evangelizadores, misioneros. Dice Jesús, no son del mundo, sino que estamos llamados como Él a ser anunciadores de buenas noticias. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El pasado domingo celebrábamos la ascensión del Señor y recordábamos que con Él todos hemos ascendido. Y aquí esta reflexión encuentra sentido. Hemos ascendido con Jesús. No somos del mundo. Nuestro destino está más allá. Y Jesús finalmente nos recuerda que todos somos llamados y enviados. De la misma manera como el Padre envió a su Hijo, Él nos envía a nosotros. También a ser anunciadores de buenas noticias. Anunciadores de un reino nuevo. De la misma manera que el Padre envió a su Hijo, Él nos envía. Tenemos la misma misión, ser testigos de un reino nuevo, anunciadores de buenas noticias, anunciadores y constructores de ese reino nuevo. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer en la unidad, a construir la unidad y a ser testigos siempre de buenas noticias, anunciando a los demás la buena noticia de salvación. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino, de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino, de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo nos has mandado celebrar y dígnate por esta Eucaristía, santificarnos y darnos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Debo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a pleritud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Tanto te gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a la perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Hermanas y hermanos Desde esta casa les deseamos paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Como en casa no podemos convulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Si me miras, si me miras con tus ojos Ya no volveré a estar ciego Tú eres luz y dirección Si me tocas, si me tocas, si me tocas con tus manos Con tus manos seré sano, seré sano por tu amor Si me amas, si me amas, si me amas, yo me muero Le diría al mundo entero que tu gracia me salvó Que una gota, una gota de tu sangre Habría sido suficiente Pero toda derramo En un amor, un amor inagotable Como tú, Jesús, no hay nadie Yo confío en ti, Señor En un amor, un amor inagotable Como tú, Jesús, no hay nadie Yo confío en ti, Señor Yo confío en ti, Señor Terminemos dando gracias al Señor Señor, que esta comunión aumente en nosotros tu gracia Nos purifique de nuestros pecados Y nos disponga mejor a recibir tus dones Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanas y hermanos La celebración ha terminado Permanezcamos en la paz del Señor Junto a ti, María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Y me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre Encontrarnos en YouTube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.